¡Suscríbete al canal! De las cuales 441 pertenecen al Estado de Chiapas, reveló el delegado Fabián Emanuel Pedrero Esponda. Pedrero Esponda explicó que la cobranza se realiza a las personas que cuentan con cartera vencida o que por algún problema no puedan liquidar a tiempo la deuda. En este sentido dio a conocer que este tipo de formas de cobrar suelen ser presentadas con intimidación o algunas acciones que se encuentran fuera de la norma, ya que existe un protocolo para la cobranza, el cual indica que las personas no deben ser molestadas en un horario inhábil o en su lugar de trabajo, ya sea en los teléfonos del empleo o en los correos electrónicos del mismo. El delegado Pedrero dijo que debería haber un orden para llevar a cabo la posibilidad de recuperar sus recursos por parte de las instituciones financieras o por los despachos que son contratados. De igual manera, destacó que se han denunciado ante la CONDUCEF algunas de las maneras irregulares de cobrar, las cuales son realizadas en algunos lugares públicos, con papeletas o fotografías pegadas en las calles o plazas, y esto hace que la persona se evidencie, lo cual es una situación totalmente irregular. En este sentido dio a conocer que el país existen 13.459 quejas en relación a la cobranza y en la delegación Chiapas se han presentado 441 reclamaciones en lo que va del año. Para TVO Noticias Momento y Cuarto Poder, Georgina Gómez. Tratarse a conocer que, como parte complementaria del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Pleno del Senado de la República llamó a comparecer en este mes a cinco secretarios de despacho del Ejecutivo Federal. Este martes rendirá cuentas ante dicha instancia legislativa Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación. Es importante mencionar que Osorio Chong, como encargado de la política interior del país, ha coadyuvado para establecer mecanismos gubernamentales incluyentes e implementar políticas públicas sostenidas y sustentables impulsadas por el jefe del Ejecutivo Federal, entre las que destacan al incentivar el desarrollo político, social y económico de la región sur-sureste del país, y particularmente de Chiapas. En otro tema, la CEGOP, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ha brindado inmediata atención y apoyo tras los diversos fenómenos meteorológicos, hidrometeorológicos y naturales que han ocurrido y afectado a decenas de municipios del Estado durante el último año en Chiapas, dando acompañamiento a través de los titulares del Fonden y del Cenapred. Por otra parte, tras la puesta en marcha y abanderamiento de la Gendarmería Nacional, propuesta por el Ejecutivo Federal y creada por la CEGOP, se destinaron 100 elementos para la frontera sur de México, fortaleciendo la capacidad operativa en esta región de Chiapas. Finalmente, la CEGOP aplaudió a través de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos la labor del Ejecutivo Estatal, Manuel Velasco Coello, al llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad en el caso de Ananías Lapparra Martínez, detenido de manera arbitraria y acusado injustamente del delito de homicidio. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la estrategia Crezcamos Juntos y firmó un decreto con el cual se establecen tres medidas para incentivar a las personas que laboran en la informalidad a sumarse al régimen de incorporación fiscal. La primera medida es que los contribuyentes que realicen ventas al público en general hasta por 100 mil pesos anuales no pagarán IVAN y IEPS durante los primeros 10 años, con lo que negocios como papelerías, tiendas de barrio o local de mercados no pagarán estos impuestos. El segundo beneficio anunciado por el presidente Peña es que los contribuyentes con ventas al público con ingresos entre 100 mil y 2 millones de pesos anuales que han pedido gradualidad en el pago de impuestos como hoy lo tienen en el ISR no pagarán IVA ni IEPS en el primer año y se les otorgarán descuentos durante los siguientes nueve años. La tercera medida es que se establece un régimen más sencillo para calcular los impuestos de quienes hoy laboran en la informalidad fiscal. Bastará con que especificen la actividad a la que se dedican y el monto de sus ingresos. Para TVO, Noticias del Momento, Cuarto Poder. El gobernador Manuel Velasco Cuellos estuvo en la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, durante la cual acordaron intensificar la coordinación en temas de seguridad, protección civil e impulso a derechos humanos. En el encuentro, el mandatario estatal agradeció al encargado de la política interna del país todo el apoyo del gobierno federal para tener una frontera sur más segura. Por ello, señaló que se trabajará de manera coordinada para fortalecer las acciones del programa Frontera Sur que impulsa al presidente Enrique Peña Nieto con el objetivo de brindar protección y trato digno a los migrantes. El ejecutivo estatal reconoció que con el apoyo del gobierno de la República se ha fortalecido la política de protección al migrante, por lo que manifestó al titular de la Secretaría de Gobernación su respaldo para continuar implementando acciones interinstitucionales para la protección de cerca de un millón y medio de migrantes que cada año cruzan la frontera sur. Para conocer más información puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos o visitarnos en www.cuartepoder.mx Que tenga un excelente martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!